buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en samsung galaxy a 72 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña notificaciones es la tercera aquí pulsamos no molestar y aquí podemos activar el modo y desactivarlo y más abajo podemos configurarlo por ejemplo cambiar duración añadir un programa y activarlo y el modo lo podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo deslizar de nuevo para ver más opciones ahora hay que deslizar hacia la izquierda y el modo no molestar se encuentra aquí pulsamos el modo para activarlo y pulsamos de nuevo para desactivarlo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego